Ay diablo pura locura. Mira pero regañanos y no algo. Acaban que nos regañan a quien le da el vídeo. Lo que tú pidas. Voy. Tienes par de rollins por ahí hoy. Coño ahí me dan los pies o algo, no sé. Que dije ahorita que tenía par de rollins hoy por ahí. Ahí, que bonito. Ey, vamos para el hueco. Párate temprano. Párate la madre. Párate la agarraste y toca. Dale. Bien, bien. Esa es la prendita de todos los rancheros. Tienes que quitártela porque tienes que tocar rápido. Ahí viste. Una más como de seis cada uno. Me matamos. Buena Pinto. Buena, buena. Mierda. ¿Estás bien ahí? ¿Estás bien, viejo? ¿Estás bien bien? hay humedad mira como todo el tiempo cuando hay humedad así no se cansa más rápido como red y vámonos gracias oíste eres tú oíste ser tuyo no mira ser tuyo tú eres el mío gracias hermano